le dieron la cara a Poncho de Nigris. Por querer cumplirle el capricho a su hijito de ver jugar a Messi, a Poncho se lo estafaron con aproximadamente 30 mil pesos. El engaño con las entradas es algo que se está haciendo muy viral en redes, pues además de que estaban carísimas, tuvo que comprar otras ya que las primeras le salieron falsas. Muchos se están riendo de él, pues hizo un gasto para nada y dicen que era mucho dinero para el sueño de un niño. ¿Crees que tengan razón?